¡Para todas las mujeres hermosas que hay aquí en PIS! ¡Para ustedes mamacitas! Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté una vez a contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, es un poco compañero Cuando abrí mi presencia en la cama Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Y si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Yo soy uno de los seres Que más han soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres ¡Cinco! Me va a entrar con el alma y hecha pedazos ¡Más nunca le recuerdo mis heridas! Se tiene que sufrir cuanto se ama Las horas más hermosas de mi vida ¡Cuente! Pues he pasado al lado de una dama, pudiéramos morir en las cantinas, y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas.